Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre admidoxil. Admidoxil es un medicamento compuesto por dos principios activos. Destrometorfano, un antitusivo que actúa sobre el sistema nervioso central para suprimir la tos. Ambroxol, un nucolítico que ayuda a fluidificar las secreciones bronquiales y facilita su expulsión. En conjunto, admidoxil está indicado para el tratamiento de la tos seca e improductiva, así como de las enfermedades respiratorias que cursan con aumento de la viscosidad y adherencia del moco, como bronquitis aguda y crónica, neumonía, bronconeumonía, sinusitis, syndrome sano bronquio. Admidoxil actúa de dos maneras. Disminuye la frecuencia e intensidad de la tos gracias al destrometorfano. Fluidifica las secreciones bronquiales y facilita su expulsión gracias al ambroxol. Admidoxil se presenta en diferentes formatos, como cápsulas, jarabe y solución oral. La dosis y la duración del tratamiento dependerán de la intensidad de los síntomas y de la edad del paciente. Es importante seguir las indicaciones del médico y no tomar admidoxil durante más tiempo del recomendado. Gracias por ver este video y no olvides suscribirte a nuestro canal para más información sobre medicamentos y salud.